Las empresas minoristas y de servicios de alimentos se están abriendo y reabriendo en cantidades record, y todas necesitan un seguro. Puede usar Iscoxnow para cotizar, y vincular instantáneamente las profesiones minoristas y de servicios de alimentos, como camiones y remolques de comida, tiendas de ropa y vestuario, operadores de cocinas móviles y mucho más. Explore nuestra guía de apetito en el enlace que se muestra arriba.